Ay mis amigos pues de ultimo momento filtraron este video que ocurrio ayer por la noche aparentemente Allá en Polanco en la Ciudad de México Nada mas y nada menos que el hijo de Xochitl Galvez insultando, amenazando, amedrentando a personal de seguridad De algún antro me imagino hasta la madre de pedo Este chamaquito pues un junior mas, un clásico mas de los pianistas En donde lo podemos escuchar insultándolos, humillándolos, gritándoles gatos Y al final del día no le paso absolutamente nada De verdad respetuosamente lo digo Una felicitación a esos guardias de seguridad que mantuvieron la calma para no acomodarle tres chingadasos a ese chamaco Que pues lo podemos ver por su complexión, por su manera de moverse completamente alcoholizado Estaba ebrio, tirando ahí pataditas, dando cachetadas Y el tamaño de los hombres que están ahí enfrente de él Honestamente era como para que lo hubieran hecho carne molida Sin embargo ese no es su trabajo Aquí lo mas importante de la situación y en un momento vamos a ver el video del chamaquito este Es que no es nada mas el hijo de Xochitl Galvez Juan Pablo Sánchez Galvez Integra en el equipo de campaña de Xochitl Galvez Él es un coordinador de alguna porquería No se que hará dentro de la campaña de Xochitl Galvez Pero a él le dieron una coordinación de juventud O una cosa así Que va a decir esta señora Que va a decir la candidata A pocos días del debate Su hijo acaba de demostrar la pésima educación que le dieron en su casa Es prepotente, es clasista Es una persona que humilla a un trabajador común Eso es el hijo de Xochitl Galvez Y de ahí, ¿de dónde sale? Pues de su casa Sale el video del hijo de Xochitl Galvez Juan Pablo Sánchez Galvez Todo borracho, donde se muestra violento, clasista y prepotente Así es la familia de la prianista Tiene un junior clasista y prepotente Y una hermana secuestradora que está en la cárcel Por favor, compartan antes de que Claudio X González, Max Cortázan Manden al INE a bajar este video de las redes sociales Vámonos rápidamente, mis amigos A ver el video del hijito de Xochitl Galvez No, siéntate, voy a ir Vamos a llegar aquí Vamos a llegar aquí Indust 시� Fair Ya, siguen los años Fue la verdad Ya, siguen los años Ya, siguen los años No, sin nada Sin nada No, sin nada Ya, siguen los años ¡Todo lo hemos llegado a ver! ¡Qué puto! ¡Hancha cabrón! ¡No te vas así, pendejo! ¡No te aportes chumando verlo! ¡No te aportes! ¡No te aportes! ¡No te aportes! ¡No te aportes! ¡Hancha cabrón! ¡Hancha cabrón! ¡No te aportes! ¡Vas a해야 derаз! ¡No te aportes! ¡IstoCP ya en el mar! Están mal a ver! y te pupito, cabrón. O sea, hay que decir mal es entender. ¡Binches putos cabrón! ¿Quién se dejó vender? ¿Cómo ustedes están? ¿Quién se dejó vender? El señor. ¿Quién se dejó vender? Gente, ¿Quién se dejó vender? Ellos o yo. ¡Binches putitos cabrón! ¿Quién se dejó vender? 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 a la gracia pinche gato, cabrón me da la gracia, vengan a ir por unos tacos me da la gracia me da la gracia, vengan a ir por unos tacos no pendejos es la puta confusión y les vale madre les vale puta madre les ganen huevos, pendejos ¿Dónde están sus putos huevos? ¿Dónde están? ¿Dónde están, pendejos? ¿Dónde están sus putos huevos? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus putos huevos? a ver pendejo ¿Dónde están sus putos huevos? Se los pongo yo, ¿o qué, pendejo? ¿Dónde están? Se los tengo que poner yo para que se los pongan. El puto presidente, siéntese a toque. No, cálmate mis putos huevos, pendejo. ¿No te los tiene que poner, pendejo, presidente? ¿Puede a toque? O sea, el presidente tiene que venir, cálmate. Ponte huevos una vez en tu puta vida, pendejo. Ponte huevos, cabrón. Una vez en tu vida, puteame si quieres, pero ponte huevos, pendejo. Ponte huevos, cabrón. Me vale mal si me voy a descansar, ponte huevos. Bueno, mames, cabrón, que te pones huevos hasta ahorita, pendejo. Me vale mal si me voy a descansar, pero no puede ser que te pongan huevos hasta ahorita, cabrón. Me vale mal si me voy a descansar, pero no puede ser que te pongan huevos hasta ahorita. ¿No? Yo no, cabrón. Ponte huevos, cabrón. Me vale mal si me voy a descansar, pero no puede ser que te pongan huevos hasta ahorita. La cuestión es mucho antes, cabrón. Muy bien, amigos, pues ahí lo tienen, ahí lo escucharon. ¿Sí observaron la forma en la que el chamaco ofende a estos trabajadores, a estos guardias de seguridad? Ay, la gente, ni caso le están haciendo el pobrecito, hablando solo. Se le sube a la cabeza a estos tipos, a estos chamaquitos, se les sube demasiado a la cabeza la idea de que su madre pudiera llegar a ser presidenta de la república. Ni la mismísima Xochitl Galvez se lo puede creer. Ni ella misma se puede imaginar que tenga ese lugar en estos momentos de su vida. Para nada, ella sabe que no va a ganar. Con esto, menos, menos. Adiós a los sueños guajiros de la gelatinera, dicen por acá. Típico comportamiento de Junior de Acción Nacional, partido de la candidata abertita Xochitl Galvez Ruiz. ¿Qué esperaban de la familia de Xochitl? Pues con la hermana secuestradora en la cárcel, ella una embustera, mitómana, el hijo Junior con adicciones. Qué bonita familia. Esta es la puntita, la puntilla para la campaña del PRIAN. Solito se ponen de a pechito. Este arroz ya se coció. Así como vimos hace un par de horas en el video de Vecino Político que les compartí hace ratito en la videocolumna de Álvaro Delgado. Pues es que, mis amigos, siendo honestos, este tipo de situaciones ponen muy mal a la candidata. Que yo no sé qué va a decir. En unas horas hay que estar al pendiente de ver cuál va a ser la justificación. Porque ya hay gente que lo justifica. El Pelón Gomis, quien abiertamente ha dicho que era drogadicto y se rehabilitó. Dijo que todos los que hemos sido jóvenes hemos pasado por eso. Yo fui joven y nunca hice una cosa de este tamaño. Mucho menos al ser él, este muchacho, Juan Pablo. Tiene un carrito, un puestecito o lo que sea que le haya dado su mamá en su campaña política. Una figura pública en estos momentos del país. Entonces, el que haya ocurrido esto, de verdad, es otra cerecita más al pastel del ataúd de la señora Xochitl Galvez. Están hundidos, están enterrados. ¿Será que le acomoden sus nalgadas hoy al chamaco? ¿Qué me hiciste? ¿Cómo se te ocurre? Esta prepotencia es vil y cruda solamente por el hecho de que su mamá sea una figura pública en este momento. Eso le dio valor al chamaco para tratar así a esa gente. Porque en la vida lo habíamos escuchado, en la vida habíamos oído de él. Jamás habíamos escuchado una situación de este tipo. Pero la mamá, como ahora es Candirrata del Prián, pues ha de pensar que tiene oportunidad o tiene poder o qué sé yo. El alcohol es así, lo llevó a hacer esto. Cruda moral seguramente. Arrepentido, no tardará mucho y saldrá en las redes sociales a pedir perdón, a ofrecer una disculpa, qué sé yo. Pero el daño está hecho, ya está hecho. Pues hasta aquí la información vecinos, gracias por acompañarme. Déjenme sus comentarios, qué opinan al respecto de este junior prepotente. Suerte tuvo de que no le rajaran su mauser en ese momento. Gracias, gracias, cuídense muchísimo y nos vemos más al rato en un siguiente video.